Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a comprar cosas navideñas para adornar mi habitación Supongo que me veis, ¿lo se me lo ha hecho? Esta caja de aquí, que ponemos todas las cosas que he ido comprando en los diferentes sitios O que me han regalado para navidades, o lo que sea, ¿no? De adornos mío Entonces voy a ver lo que tengo para no comprar algo que ya tengo Esto está vacío, perfecto Adornos para el árbol Luces navideñas Tengo, ¿qué es esto? Ah, es un calendario de apiento, ¿no? Porque tiene aquí los días Un cagatillo Esta vela, que no la acabe Uh, aún huele Qué bien huele Eso sí, yup ¡Calla! ¡Eres tonta! Otro adorno para el árbol Tú eres un poco fea Tú sí que eres feo Mira Ay, qué calentitas estáis ¿Qué te he visto hasta el chica? Claro, me he dejado llena falla Ya ves, pobre, hace un frío Mamá, ¿has visto mi primer outfit navideño? Muy chulo, ¿ya te lo has puesto? Sí, creo que vamos a comprar cosas de navidad Vale A ver, me voy Es que está en el coche Corré, chicas Qué frío ¿Qué conduzco yo? Sí Obligo a cogerlo así O sea, simplemente tener frío que no se caiga Es que... Esto se cae Tira, porque antes llevaba un pegamento Otro pegamento también especial No, no puedo Sí puedes, tío No, you did ¿Pero eso sigue en la banda? Sí Joder Bueno Que no sé qué decía yo El pegamento especial para... No, lo de la casita de jengibre Entonces quiero hacer un vídeo Que cojo dos casitas de jengibre Y podemos hacer como una competición A ver que lo deja más tuqui Obvio Pero para eso, haz jengibre No, tío ¿Tú sabes lo difícil que será? O sea, habría que comprar los moldes Habría que comprarlo todo y que quede perfecto No, que se corta Sí, ¿la galleta hecha la vas a cortar? No, el... La masa No, porque tiene ventanitas y todo Que no se puede hacer ventanitas Y luego... No, porque no me ha pasado el cuadrado Va a ser un follón Pues ya está Oye, hace... O sea, en el vídeo Tú las intentas hacer Y luego metes Y luego metes las otras Dios, es que te estás perdiendo las caras de mi hermana ¿Me acabas de ver? Sí Bluta creo que es la marca Sí ¿Tiene sentido? Sí Como el pan mimbo Mimbo es la marca Sí O como el tampa Dios, mira que tarde es el más bonito Solo es bonito porque estoy contigo Dios Me voy a ir riendo así a lo mejor Ay, que se me va Con la mierda de pájaro Tío Pues el paisaje, tío Yo te voy grabando cosas Que no veo nada de lo que estoy grabando Te voy a bajar de la pantallita Ya, pero luego cuando me pongo así Ya te veo En las tres tiras de las locas de delante Grabamos el de atrás Qué saludo, ¿eh? Real que el cielo está precioso, ¿eh? Pero para este lado, Marina Joder, pero no puedo Es que este lado está feo Hay un bache ¿Qué pasa por el puto bache? Joder, había como tres Venga, no es meteros conmigo, ¿eh? Rubia al volante Pues sí, vamos a hacer un vídeo haciendo eso ¿Tú quieres salir a Anaís? Bueno Ah, espera ¿En el de jengibre, no? ¿Hala? ¿Por qué? Porque es súper cutre ¿Tú quieres salir, Marina? Necesito un equipo contrario a mí La Marta me dijo que le apetecía ¿Seguro? ¿Seguro que sí? ¿Que seguro que sí? Joder, ¿quién era sarcasmo? Pues lo ha parecido Somos dos Ah, que sí ¿Qué ha dicho? Que lo ha parecido Pero podemos ser dos y dos, tío Vale, pues participaré Rubias contra morenos No No, porque perdéis ¿Cómo estamos, eh? Hola, blog ¿Llevas el aire frío? No, tío, es el aire normal ¿Que no? 15 grados No te jodes Normal Y lo lleva a 15 grados A temperatura ambiente Es para que al salir no tengas frío Yo, uy, me está viniendo aire frío, ¿sabes? Es que está atropado y por eso no lo notaba Muy bien Bueno, vamos a cortar ya porque luego editar esto va a ser un coñac ¿Ahora no quieres criticar? La reina tiene derecho a salir, ¿eh? No, gracias A ver Este va en ahí Bueno, vamos con lo que vamos y luego No, 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 no No, no, no Ay, se va a quedar lo de abajo Es buenísimo Sí, es como esa de arriba Pero espera, Judith Hazte un favor a ti misma Déjalo Y vuelve a cogerlo Porque pensaba que era lo de abajo Vale Ya, cógelo Vale, pues voy a coger dos Estos son cuatro euros Ah, me murió Coge uno de estos que de corquís Hombre, habrá que decorarlo, ¿no? Esto me dijo la... Es que habemos algo Esto vale No, no lo cogemos Porque me dijo la Marta que esto de chocolate con colorante ya lo puede hacer Y luego tiene en la casita Vale Lo único cookie son estos, los snowflakes Suda Pero, ¿no? Suda Y luego el baking blue sí que cogemos Pero si era... Se lo puede hacer también con chocolate, yo creo Esto no sé Yo creo que eso se puede hacer con azúcar, ¿eh? El baking blue en plan... El blue, claramente Sí, como la crema catalana, ¿sabes? Pero por un euro no se sube No hay que hacerlo, ¿no? Y nos aseguramos Bueno, pues cógelo Pero con uno tiene Sí Ah, claro, sí, solo es la... Solo es pegarlo, ¿no? Vale Y luego hay otras cositas, pero no tengo Ya, ¿eh? Creo que ahora voy a coger este de aquí para la puerta de mi cuarto Espera, ¿qué acerco? Yo luego la hago un zumo, Anaís, tú no sujas Es el que más gusta ¿Qué pasa? ¿No? ¿Sí qué? Vale, voy a parar Horrible Horrible, ¿eh? A la derecha supongo que ahora sea recta Recto creo, sí Hombre, ya sería mucha derecha, ¿eh? Sinceramente Era por ahí Sí Bueno, tú indica Ya, es que aquí atrás No, es que tú Estoy aguantando así todo el rato No, no sé, te ve La segunda cabecilla Sí Vale, ya era la primera a la derecha ¿Habéis tirado antes así? No, hemos tirado recto No, ya era aquí a la derecha ¿Qué quieres? Una libreta Yo te voy a explicar el porqué Voy a escribir en la libreta Pero no puedes cogerlo esto ¿Por qué? Stop second Qué bonito Nunca has hecho nada por mí así No, le digo Quiero una botella de agua Y dice No te la voy a comprar Que eso vale muy caro Luego, su amiga No tiene una botella de agua Y dice Le voy a comprar una botella de agua A la Ainhoa Te dejé que te regalara ya Tú ya No, me dijiste Porque te dije Es muy feo Entonces dijiste Vale, vamos a comprar las dos Pero yo no sabía Que tú querías tan fuertemente Es que claro Ainhoa la veo todos los días Y sé que pasa sed Yo también paso sed, ¿eh? Pero a ti no lo vivo Yo era igual Yo también paso sed Yo te voy a regalar una botella de agua Aquí está Vale Un abrazo Ah, joder, macho Buenas, chicas Adiós, amor Adiós Adiós Hola Hola, preciosas Aquí hay otra jugona Anaís, ven Vale, pero no solo yo Espera No estaba grabando Vale, ya Vale Pues continuemos Yo también No solo yo Voy a comprar los cakes Y ya Pueden Tener Es que hay una ... Gracias.